¡Suscríbete al canal! Lo del accidente de Quitasueños de Caina, penoso esto, un total de 14 personas hasta ahora de manera oficial anunciados han perdido la vida en aquel lugar, perdieron la vida, 10, luego encontraron otro, era el 11, luego el 12 y 2, según iban pasando los días nos enterábamos que había otro que había fallecido en el hospital y así sucesivamente. Pues el Ministerio Público ha presentado hoy lunes una solicitud de medida de coerción en contra del conductor de la patana cargada de cemento que se vio involucrada en el trágico accidente en Quitasueños de Caina, que resultó en la lamentable pérdida de más de 10 vidas y dejó al menos 19 personas, 14 sin vidas. ¿Ustedes quieren recordar? Vamos a ver un poquito del video. Cuando la patana golpea a la guagua. Adelante Melaza. ¿Ustedes quieren recordar? ¿Ustedes quieren recordar? Ese chofero un abusador. ¿Ustedes quieren recordar? Un abusador, pero miren a qué velocidad venía ese tipo ahí. En ningún momento, pero no. Ok, luego de ver este ahora yo quiero que ustedes vean también como estas dos mujeres se fueron llegando señores y también porque fue por pararse a recoger pasajeros que esta guagua al durar el tiempo cuando vino el camión la embistió por detrás. Miren ahí el otro video. Miren ahí el otro video. Bueno, pues luego de ver estos videos es muy doloroso este tema, pero deben de querellarse para poder hacer justicia. Se trata de este hecho lamentable como estas personas fueron y se querellaron para que puedan este hombre caer a la cárcel. El documento presenta detalle que durante el incidente ocurrido el pasado miércoles 29 de noviembre, el conductor de La Patana, identificado como Camilo Terrero Cuevas, estaba manejando a una velocidad excesiva y de manera temeraria y descuidada, lo que provocó la colisión con el autobús. La Fiscalía de San Cristóbal señala en el escrito que este accidente aún se encuentra en fase de investigación porque tanto el número de fallecidos como el de heridos podría variar a medida que avance la pesquisa o a medida que las lesiones de las víctimas evolucionen, lo que le estaba diciendo, que primero eran un número y luego fueron subiendo. Además, la solicitud de medida de coerción detalla que poco después del accidente, Camilo Terrero Cuevas se entregó voluntariamente a las autoridades solicitando protección para su integridad física, ya que tanto familiares como conocidos de las víctimas lo estaban buscando. Normal en estos casos, en estos tiempos, que la gente quiere tomar por sus propias manos la justicia y más cuando ve cosas como estas. Hasta que se lleve a cabo la audiencia de la medida de coerción, el conductor permanecerá bajo la protección de las autoridades. Según las investigaciones de las autoridades, existe preocupación sobre la posibilidad de que el conductor no garantice su comparecencia a los procedimientos judiciales y que pueda representar un riesgo de fuga debido a su falta de arraigo, por lo que solicitará su prisión preventiva. Miren ustedes este caso, es uno de estos casos que siempre venimos comentando, estos casos que a veces nosotros quisiéramos dejar pasar, pero no. La historia nos muestra que día a día hay que darle el seguimiento. Señores, el chofer del autobús, un hombre cristiano, allí perdió la vida. Miren la foto de este hombre, quien se veía que era un hombre de la iglesia, un hombre de Dios, un hombre consagrado a su religión, que trabajaba simplemente para atender a su familia. Pero también allí perdió la vida esta mujer, joven también, quien fue de las personas que querían estar con vida, pero no se pudo. Y miren ustedes el rostro del chofer, relativamente joven, 33, 34 años. Y esta decisión fatal, que dicho sea de paso, sí se libró de que una tunda lo aturdiera. Se libró de que una tunda le diera para abajo, como decimos. Y yo quiero analizar esta foto. Le voy a pedir al señor director que me ponga la foto donde está, donde se ve el chofer, el chofer del autobús, donde se ve la guagua y la patana atrás. Miren la distancia y la lejanía que en esta foto tomada del video, esta patana tenía de esta guagua. Tenía un carro adelante, un carro delante, y espacio para seguir en ese carril. Pero entonces, miren como él se volcó para el lado derecho, y allí entonces terminó con la vida de 14 personas, entre las cuales hay familia completa. Y él, que era que iba conduciendo el autobús, conduciendo la patana, pues se libró. Por suerte se libró, no deseamos que nadie, absolutamente nadie muera. No queremos. Pero es duro cuando tu familia tiene que ver estos videos y saber que allí un familiar tuyo perdió la vida. Eso no tiene comparación. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan el video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, así cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ahí estamos como arroba829music. Y el mío, el mío personal que es arrobaadanleister. Gracias por el cariño y gracias sobre todo por el seguimiento. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!